Con ella no fui al altar, tampoco le mante flores Pero si la hice llorar, al contarle de mis quereres Yo sé que mi amor no es total, que me falta ser mi esposa Pero que si sabe amar, de ella me encantan unas cosas Mi bella amante, te quiero como a mi esposa Tú no me exiges nada dinero, ni tiempo, tampoco unas rosas Mi bella amante, de ti estoy lleno y cantando A la hora que yo llegue, hace vos el amor, sin tiempos ni horarios Mi bella amante, el corazón me ha robado Es que me tratas bien y estoy seguro que Ya me estoy enamorando Y ahora es cuando, mis amados Mi bella amante, te quiero como a mi esposa Tú no me exiges nada dinero, ni tiempo, tampoco unas rosas Mi bella amante, de ti estoy lleno y cantando A la hora que yo llegue, hace vos el amor, sin tiempos ni horarios Mi bella amante, el corazón me ha robado Es que me tratas bien y estoy seguro que Ya me estoy enamorando